Y BUENAS A TODOS CHAVALES Y ESTAMOS EN UN NUEVO VIDEO PARA EL CANAL EL DIA DE HOY CHALOTES VUELVE LA SERIE DEL COFRE TROL EN MONSTER LEGENES TENGO QUE DECIR QUE NO ESTOY DENTRO DE MI CUENTA, ESTOY EN LA CUENTA DE EMANUEL QUE ES EL QUE ME PRESTA SUS MONSTRUOS PARA PODER HACER LAS REVIEWS ASI QUE EMANUEL MUCHISIMAS GRACIAS EN VERDAD POR LA CONFIANZA UN ABRAZOTE Y VAMOS A DARLE CHALOTES VAMOS A DARLE A VER QUE ES LO QUE NOS TOCA YA SABEN JUGAMOS 3 O 4 BATALLAS EN EL PVP ESPERO NO BAJARLE MUCHO DE COPAS PERO BUENO A VER QUE ES LO QUE SALE CHALOTES VAMOS A VER QUE MONSTRUOS APOCALÍPTICOS LE HACEN FALTA A EMANUEL VAMOS A DARLE POR ACA ERA APOCALÍPTICA TIENE 19 DE 49 PUES LE HACEN FALTA BASTANTES VAMOS A CHECAR CAPÍTULO POR CAPÍTULO LE FALTA GOTARAM QUE ESTO YA SERÍA PARA PODER COMPLETAR EL PRIMER CAPÍTULO AQUI LE HACEN FALTA MUCHISIMOS MÁS DE ESTE LADO POR EJEMPLO LE FALTA EL PERE LE FALTA CHIRON DE GRIT Y EL MONSTRUO QUE ESTE FUE DE PAGA SI NO ME EQUIVO AQUI LE HACEN FALTA TODOS DE ESTE LADO TAMBIÉN Y TAMBIÉN BUENO AQUI UNO Y OTRO MONSTRUO CASI LE FALTA TODO A ESO ME REFIERO PERO BUENO VAMOS A VER CHABALOTES VAMOS A VER HAGAN SUS APUESTAS A VER QUE ES LO QUE VA A TOCAR EN ESTE COFRE DE LA ERA APOCALÍPTICA Y ESTA ES LA PRIMERA PARTE CHABALOTES PORQUE TENEMOS OTRO COFRE TAMBIÉN QUE YA DESPUÉS ESTARÉ GRABANDO QUE LO TENEMOS AQUI QUE VAMOS A RECLAMAR DE LA ERA APOCALÍPTICA PRÓXIMAMENTE ASI QUE CHALOTES PREPÁRENSE PORQUE SE VIENEN COFRECITOS SE VIENEN COFRECITOS TROLL EN EL PVP DE MONSTER LEGENDS Y ANTES DE COMENZAR VAMOS A VERNOS UN ANUNCIO A VER SI TENEMOS LA FORTUNA Y LE REPONEMOS SU MITICO QUE VAMOS A GASTAR EL DÍA DE HOY ASI QUE UN MOMENTITO Y VOLVEMOS A VER A VER QUE ES LO QUE SALE TENEMOS 3 DE NEBULA LA VERDAD DECEPCIONANTE DECEPCIONANTE ESPERABA ALGO MUCHO MEJOR PERO BUENO DA IGUAL AHORA SI VAMOS CON EL COFRE DE LOS APOCALÍPTICOS ESPERO QUE ME TOQUE ALGO BUENO POR FAVOR POR FAVOR ALGO BUENO Y QUE SEA NOVEDOSO ME VOY A TAPAR LOS OJOS CARAJO NO PUEDE SER QUE LA MALA SUERTE LA TRAIGA TAMBIÉN CONMIGO OSEA NO ES DE LA CUENTA ES CONMIGO PERO BUENO A VER QUE PODEMOS HACER VAMOS A DARLE AQUI EN EL PVP VAMOS A COLOCAR A JACK RUSELF A VER AQUI ESTA DE LUZ Y LO TIENE A NIVEL 100 NO A VER DÓNDE ESTAS JACK RUSELF AH 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 NO LO VEO NO LO VEO NO LO VEO NO LO VEO ES DE FUEGO A VER DE QUE ELEMENTO ES JACK RUSELF QUE NO ME ACUERDO VAMOS AQUI AL MONSTAGRAM LE PONEMOS JACK JACK SI ES DE LUZ PORQUE NO APARECIA A VER OTRA VEZ VOLVEMOS PARA CA VAMOS A PONERLE MONSTRUOS DE LUZ Y FILTRAMOS POR MITICOS PARA QUE SEA MUCHO MÁS SENCILLO AQUI DE ESTE LADITO Y AHORA SI TENDRIA QUE SALIR EL JACK RUSELF O YO ESTOY CIEGO AQUI ESTÁ LO TIENE A NIVEL 53 O SEA LO TENÍA A NIVEL 53 CHALOTES NO PUEDE SER NO PUEDE SER QUE ME HAYA SALIDO UN MONSTRUO QUE LO TENÍA ESE NIVEL PERO BUENO DA IGUAL LO BUENO CHALOTES ES QUE LE DIERON MÍTICO ASI QUE PERFECTO TENEMOS AQUI ATAQUE SI NO ME EQUIVO DE TURNO EXTRA TRIPLE DAÑO TENEMOS OTRO ATAQUE DE TURNO EXTRA CON POTENCIADO Y PRECISIÓN TENEMOS EL ATAQUE DE TURNO EXTRA CON DOBLE DAÑO Y POR ULTIMO A VER CUANTOS TURNOS EXTRA TENEMOS TENEMOS UNO DOS TREES TREES Y DOS SON DOS TURNOS DE CULDOWN Y OTRO ES DE AH ES QUE NO SE SI SE PUEDEN HACER TURNOS EXTRA INFINITOS PERO BUENO VAMOS A HACER EL INTENTO CHALOTES A VER QUE ES LO QUE PODEMOS LLEGAR A HACER ESTE MONSTURO SE SUPONE QUE ES UN ATACANTE ASI QUE LE TENEMOS QUE PONER RUNAS DE FUERZA PERO AUN ASI ES QUE NO VEO MUCHO DAÑO POR AQUI NO VEO MUCHO DAÑO POR AQUI TENEMOS QUE METER ESTO POSTERIORMENTE EL DAÑO TRIPLE Y DESPUES METER UN GOLPE COMO ESTE PERO YO POR EJEMPLO EN VEZ DEL GRUPAL NO SE SI HAYA OTRO MAS FUERTE ES QUE NO TENEMOS OTRO MAS FUERTE POR EJEMPLO ESTE ES QUE ESTE ESTE ES INDIVIDUAL PERO NO ME FUNCIONA COMO YO QUISIERA NO SE CHALOTES YO LE VOY A DEJAR LOS ATAQUES TAL CUAL COMO LOS TENEMOS AH NO 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 ES CIERTO EL NOQUEO ES QUE ES LA INMUNIDAD AL NOQUEO A TODOS LOS ALIADOS PERO NO DA IGUAL LE VAMOS A DEJAR EL ATAQUE INDIVIDUAL Y A VER QUE ES LO QUE PODEMOS HACER LE VAMOS A COLOCAR RUNAS DE FUERZA QUE COMO TIENE POQUITA LE VAMOS A COLOCAR RUNAS DE NIVEL 3 ACA SEGUNDA RUNA Y TERCERA RUNA QUE TENEMOS DE FUERZA AHORA LO VAMOS A COMBINAR CHALOTES PARA QUE NO SEA TAN FUERTE POR EJEMPLO CON UN TERIBOM QUE VI POR AHI A NIVEL 120 A VER DÓNDE ESTAS TERIBOM BUENO LE PODRIAMOS COLOCAR POR EJEMPLO GAIZUL Y DE ESTE LADO AHORA SI LE COLOCAMOS EL TERIBOM A VER DÓNDE ESTAS FILTRAMOS POR MONSTRUOS DE FUEGO AQUI ESTÁ POR EJEMPLO ESTE PODRIA SER UN EQUIPO CHALOTES PARA PODERLE UTILIZAR TENEMOS UN CONTROL TENEMOS UN SOPORTE Y TENEMOS TAMBIEN A UN ATACANTE COMO LO ES JACK RUSELF DEL COFRE TROL DEL ML A VER QUE PODEMOS HACER OK UNA FAYEMELINS ME SALE UNA CAMELIA Y EL OTRO NO ME ACUERDO COMO SE LLAMA ESTE MONGOLO NO ME ACUERDO PERO BUENO DA IGUAL LE DAMOS LUCHAR Y A VER QUE TAL NOS VA EL DÍA DE HOY ME ACABAN DE MATAR A JACK RUSELF ACABAMOS DE EMPEZAR ES QUE ACABAMOS DE EMPEZAR EL COMBATE Y YA ME ESTAS MATANDO A JACK RUSELF NO PUEDE SER CARAJO NO 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 ESTO ES LO DE SIEMPRE CHALOTES AL MONSTRUO DE LA REVIEW ES AL QUE SIEMPRE SE LA VAN A CARGAR QUE EN REALIDAD NI SIQUIERA ES REVIEW O SEA NI SIQUIERA ES REVIEW Y TE LO ESTAS CARGANDO PRIMERO PORQUE ME HACES ESTO ESO NADA MÁS HACEN LAS REVIEW VOY A TENER QUE CAMBIAR A ESTE BUENO ES QUE TIENE RUNAS GRUPALES EL DETALLE ES QUE NO ESTAN MUY SUBIDAS DE RANGO Y ESE ES EL PROBLEMA BUENO DE NIVEL DE RANGO DA IGUAL AQUI TENEMOS UNA FAYEMELINS NIVEL 140 TENEMOS UN ANTICIPADOR O SEA TODO EL COUNTER CHALOTES DE JACK RUSELF LO TENEMOS EN ESTE MOMENTO A VER VAMOS A HACER AH 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 YO CREO QUE ESTO POR ACA PERO AUN ASI DE TODA FORMA YO CREO QUE VOY A PERDER VAMOS A RECARGAR O SEA TIENES 3-4 ATAQUES DE TURNOS EXTRA Y TE HACES EL GRUPAL TE HACES EL GRUPAL ES QUE NO 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 LUEGO EN VERDAD CHALOTES MUCHAS PERSONAS ME DICEN ES QUE TU EXAJERAS EN VERDAD EN VERDAD EN VERDAD EN VERDAD ES UN DESASTRE O SEA NO HEMOS ATACADO CON EL JACK RUSELF NI UNA SOLA VEZ CHALOTES NI UNA SOLA VEZ HEMOS ATACADO CON JACK RUSELF Y ES QUE TAMPOCO TIENE MEGA PROVOCADORES AQUÍ AQUÍ PODRIAMOS HACER ALGO PERO AUN ASÍ TENEMOS QUE ATACAR GRACIAS NO PERO EL DETALLE AQUÍ ES QUE TODOS TIENEN EVASION COMO ES QUE EL VIRADEMON SLAYER LES DA EVASION A TODOS CARAJO PERO NO ME PEGUES AL MONSTRO QUE ESTAMOS VIENDO EL DÍA DE HOY A VER DE ESTE LADO TENEMOS EVASION LO PRIMERO QUE VAMOS HACER CHALOTES ES METER POTENCIADOS Y PORQUERÍA Y PARA ELLO NECESITAMOS HACER ESTO Y AHORA METEMOS LA EVASION POR FIN POR FIN VAMOS A ATACAR CON EL DIOS JACK RUSELF EL PERRITO EL PONCHITO QUE EN UNO DE SUS ATAQUES SE LLAMA PONCHITO ASÍ QUE LE VAMOS A DAR LE VAMOS A DAR POR AQUÍ LO PRIMERO QUE VAMOS A HACER CHALOTES ES TRATAR DE ADMINISTRAR LO MEJOR POSIBLE TODO ESTO PONEMOS TRIPLE DAÑO PONEMOS DOBLE DAÑO ESTO POR ACA Y ME ACABO DE QUEDAR SIN ENERGÍA PUES VAYA 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 QUE NO ESTAMOS HACIENDO NI UNA COCHINADA O SEA DE ESTO SE TRATA EL COFRE TROL CHALOTES DE ESTO PRECISAMENTE SE TRATA EL COFRE TROL DE PERDER COMBATES A PUNTA PALA PERO EN ESTA OCASION NI SIQUIERA ES MI CUENTA Y AUN ASI ME ESTAN REVENTANDO AUN ASI ME ESTAN REVENTANDO TODA LA CARA CHALOTES VAMOS A SALIRNOS DE AQUI QUE ESTO YA ES UNA MASACRE Y VAMOS CON EL ÚLTIMO COMBATE A VER SI POR LO MENOS PODEMOS LLEGAR A GANAR UNO O SEA SOCIAL POINT SOLAMENTE TE PIDO UN COMBATE PARA PODER GANAR POR FAVOR OK NUEVAMENTE NUEVAMENTE MONSTRUOS QUE ME VIENEN MAL CHALOTES MONSTRUOS QUE ME VIENEN MAL PORQUE YA ME METIERON UN MONTÓN DE TORTURA PERO NOSOTROS PODEMOS TAMBIEN LLEGAR A HACER LO MISMO LE METEMOS DOS TORTURA AUNQUE A ESTOS SOLAMENTE SE LE METIÓ UNA Y SI SEÑOR ME ACABAN DE MATAR A TERRIBOM Y ME ACABAN DE MATAR A JACK RUSEL PUES NADA CHALOTES YO SIMPLEMENTE VOY A DEJAR ESTE VIDEO POR AQUI ESPERO LES HAYA GUSTADO LA VERDAD ME DECEPCIONAS ES SOCIAL POINT ME DECEPCIONAS DE QUE ME HAYAS PUESTO CON UN EMPAREJAMIENTO DE PORQUERÍA PERO BUENO DA IGUAL CHALOTES YO ME DESPIDO Y NOS VEMOS HASTA EL PRÓXIMO VIDEO BYE